Amigos, ya nos estamos alistando para irnos a abrir el concierto de Ángela Hoy viernes en Stockton, California Los esperamos ahí de 8 en adelante Muy, muy contentos Aquí están mis acordeones Y ya nos vamos a seguir alistando La verdad me gusta Paisanos, ¿cómo están? Soy Pepe Aguilar Aquí nomás para recordarles que hoy comienza el gran torneo El primero de muchísimos que va a haber del Mezcal y la Plata Justo en el lienzo charro Antonio Aguilar En la capital del estado No se pierdan este histórico torneo que se llevará a cabo en Zacatecas Hoy empieza y hoy empieza con la actuación de los charros del Sollate Volvemos de nueva cuenta con estos charros que son los únicos charros campeones en la historia de la charrería Por parte del estado, por parte de Zacatecas Vamos a echarle porras al Sollate esta noche Pero sobre todo al torneo del Mezcal y la Plata Que es una chulada Los mejores equipos de la charrería nacional estarán participando No se pierdan esta buena iniciativa del gobierno del estado Les saluda su amigo Pepe Aguilar Desde California, si no estaría allá con ustedes Pero vayan a apoyar al Sollate hoy en la noche Que nosotros andamos apoyando acá a Ángel Aguilar cantando Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!